Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?